El mayor entre ustedes debe comportarse como el menor. Y el que sirva mejor dirigirá. Pues, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa a comer? ¿O el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes han estado siempre conmigo en mis pruebas. Por eso, yo les doy un reino, como mi Padre me lo dio a mí. Ustedes comerán y beberán a mi mesa en mi reino. Y en su trono juzgarán a las doce tribus de Israel. ¿Entonces no existe el traidor? Simón, Simón, mira que Satanás los ha pedido a ustedes para sacudirlos como si fueran granos de trigo en un cernidor. Pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, estoy dispuesto a ir a la cárcel contigo y hasta morir si... Te digo, Pedro, que hoy mismo, antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Cuando los mandé sin dinero ni sandalias, ¿les faltó algo? No, nada. Ahora, en cambio, quien tenga monedero, que lo lleve. Y el que no tenga espada, que venda su abrigo y se compre una. Porque les digo, escrito está y fue contado entre los malvados, pues todo lo que está escrito de mí tiene que cumplirse. Señor, aquí hay dos espadas. Ya basta de esto. Gracias. 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 Gracias.